El Espíritu Santo Llegaste a mi vida, me da mi alegría, no te quiero Para tu belleza, con los pésalos de rosas Eres toda mi vida, sabes una cosa Que eres la dueña de mi corazón, mi complemento, mi bella ilusión La flor más linda que hay en mí perdida Toda mi vida será para ti, para siempre Te quiero mucho, mi regalo de ti Este sentimiento De pieza, cabeza, pierda la razón Eres tan hermosa, con los pésalos de rosas Eres toda mi vida, sabes una cosa Que eres la dueña de mi corazón, mi complemento, mi bella ilusión La flor más linda que hay en mí perdida Toda mi vida será para ti, para siempre Segundo soy yo Te quiero mucho, mi regalo de Dios Y vamos a seguir bailando y disfrutando en esta En esta bonita hora de una noche, compadre Ya, el viejo Toño Toda la raza, toda la flota que lo acompaña por ahí, compadre Salud, sí, te da la buena por ahí Los llores de los próximos, compadito, en un momento Burrín, zapateados, compadito como Swinny DJ Y vamos a seguir bailando y disfrutando como Swinny DJ Y vamos a seguir bailando y disfrutando como Swinny DJ Burraré, Burraré, donde se hace nada Si la 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 la, si la 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 Si la 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 la, oh, 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 oh Oh, 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 oh managed to find me inside me in a Hal direito Y no hay que deshapatearme compadre Porque profe mía Nos vamos hasta Tlapehuala Guerrero Que suena un guitarra y pico si ya dices Tomatele, compadre Tomatele Tomatele La señorita Me haría respeto para Gisela No te quedes atrás viejo Y toda tu gente Y no hay dicho Vive de un cielo primero Porque solo Dios es igual Vive de un cielo primero Porque solo Dios es igual Como usted es verdadero Y no sé si a Tlapehuala Como usted es verdadero Y no sé si a Tlapehuala Ay, 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 ay Tlapehuala lo sé Ay, 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 ay Tlapehuala lo sé Aunque no se entere bien No crees que yo te olvido Aunque no se entere bien No crees que yo te olvido Ay, gracias Y con eso nos vamos Compatizamos Basta Y si que le sacan fuego A la pista Ay, no más Compatera, Pablito Sí que le sacan polvo a la pista Compatizamos Nos vamos a ir bien empolvados Oriente Claro que sí Por supuesto A toda la gente que está diciendo la canción mi sexo antiguo también está la canción americana, toda la gente que está diciendo la canción americana, toda la gente que está presente en esta bonita vamos por ahí, se nos anocheció por ahí en un ratito, pasa un ratito vamos a ir continuando con la música en Sinago Guerrero, gracias a Dios con muchísimo trabajo por ahí también aquí 12, 15 días nos vamos a la Unión Americana con Parito para complacer nuestra presa claro que sí claro que sí también está pidiendo toda la gente que está diciendo la canción americana, por todo los temas románticos un saludo de parte de la señora Isela Soto para sus hijas, claro que sí, saludos con la canción mis saludos para Lorenzo Flores, Felipe Flores Salomón Arellano de parte de Nazario Martínez a los demás que están solicitando con mucho gusto para todas las chicas guapas aquí de la moneda la canción de dos vicios que se ocuparen para los novios para el novio claro que sí ahora con patoño mi amigo Homero Delegas ahora vean los viernes de Diego yo soy tan héroe 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 que no es que sí tuve de ser no es que sí tuve de ser que no es que sí tuve de ser las chicas guapas y y y y y y y No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.